cuando están a unos metros ya damaris y rorro entrando hacia el lugar pero tenemos a muchos amorosos que están causando ese revuelo tal es el caso de luisfer como está luisfer qué tal danilo muy buenas noches muy bien aquí llegando a la fiesta con muchísima gente les agradezco a toda la gente que está el tiempo de venir a recibirnos tan lindo aquí muchísimas muchísimas gracias por estar aquí por venir a recibirnos de verdad es muchísimo ese besote ahorita una niña me robó un beso donde te dieron el beso luís probado del beso la boca pues por una niña como de 11 años no hagan eso no hagan en el sur pero lo que me llama la atención es que qué edad tienes tú por ejemplo miga 10 10 años y ya ves siempre enamorándonos y todo otro beso otro otro desde la chamaquita de 10 años a ver el grito donde están los fans enamorándonos cómo se sintieron al ver a damaris y rorro ahorita rorro llegando ahorita ya para la pachanga muy emocionados y muy nervioso yo quedaba nervios conocerlos en vivo y a todo color pero te vas contento también si les digo que se provoca mucho entusiasmo y acá tenemos por su vida hola hola mande te sientes de estar en esta noche tan de gala donde echaron la casa por la ventana claro que echaron la casa por la ventana yo quiero que esta boda me sorprenda estoy muy feliz por los novios estoy muy contenta de estar en el programa y quédense con nosotros para que vean el bodorrio eso sí porque la neta es que aquí sí se antoja enamorarse y hasta casarse en edad que sí acá estamos para disfrutar un poco ojalá nos dejen hasta cantar una cancióncita por ahí para animar un poco la fiesta eso estaría excelente porque pues aquí cada quien está aportando con su talento su buena vibra si definitivamente además se lo merecen porque están de verdad mente enamorados y son la pareja del programa y el año y así que hay que apoyarlo no oye nada no te pasa que al ver esta boda tan mágica dices tú ojalá se encuentra mi media naranja quien enamorando dios y ojalá y rapidito porque ya se va a acabar el año y ahí está la época bonita no perfecto pues ahorita seguiremos platicando con quién vienes vienes sola que pasa vengo con mi mamá me traje a mi mamá pero no tengo pareja por el momento sus ojos que tal así que si nos están viendo en este momento pues pueden incluso pues apuntarse como flechados para que próximamente te roben ese corazón sí que vengan para mí necesito ya casarme ya me quiero casar ya lo dijo muy bien vamos a pasar banda hay radiante la bebesita que crees que ahora me tocó a mí hacer la transmisión en vivo para que tú disfrutes como robando mi puesto yo siempre hago las transmisiones en vivo pero hoy tú vienes de invitada de honor eres dama y queremos que nos muestres tu vestido a ver vuelta ay 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 bebesita cómo te sientes pues en este momento que definitivamente marca la vida de todos de alguna forma pues la verdad es que con este momento me dan ganas de casarme yo verdad que sí así estamos todos me dan ganas de casarme de tener un novio pero pues no más no llega no me rompe mi corazón es la oportunidad ya lo saben la bebesita no puede estar sola yo creo que tú te mereces una boda como esta que hemos vivido y que incluso uno termina porque a poco hasta el corazón no se quiere salir que dice uno yo también quiero estar dando el sí en el altar la verdad es que con lo de hoy me la pasé llorando yo decía ya no por favor ya no quiero llorar más ya y lloraba y lloraba bueno vamos a recordarle a toda esa gente que nos está viendo qué es lo que tú estás buscando en un hombre para que sepan ellos y más o menos le van a atinar a tu corazón pues uno que sea fiel porque me han engañado millones de veces dos que te que tenga pues coche y me saque a pasear que sea guapo porque no me gustan los feos aunque he hecho algunas excepciones pero la verdad más importante que sea feliz cariñoso y me respete ya está dicho ya lo saben ustedes pueden ser los próximos flechados así que no duden en ir por el corazón de la bebesita oye ya por ahí ya vi uno que que le estoy echando el ojito yo yo te ayudo ya sabes que yo le ando en el mitote y te puedo hasta conseguir una cita donde está quien cantó el día de hoy horacio palencia pues ya le eché un ojito a ver si chicle y pega es dijo que soltero así que igual ya me pregunto oye vas a ir a la boda y yo sí voy a ir oye ya llegó ahorita con andreita lo viste no y ahorita llegaron acá en la limusina y todo el rollo no la vi ahorita los saludos que tal es muy bien mucha suerte voy por él adiós que mientras tanto vamos aquí con oscar oscar voy a ver oye compare cual si estrella del cine estoy llegando acá los fans pidiendo que fotografías como te sientes con esto con ese recibimiento me siento muy agradecido porque la gente por todo el apoyo que hemos recibido y no sé me conmueve toda esa gente que le gusta el programa que nos aprecia como que de alguna manera les agarramos cariño por 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 la por cómo son con nosotros no tan buenos que nos reciben así entonces yo me siento muy feliz y agradecido en especial luís ver nos estaba diciendo que le robaron un beso a ti de casualidad no hubo hay algún llegue o algo así pues sí hubo una niñita que me dijo que le dieron un beso y bueno a mí muy emocional y dije bueno pues por qué no y se lo di ya te digo porque es ya lo bueno nos están diciendo que están a punto de llegar precisamente acá damaris y rorro estamos lo que viene rosado por pero de la ropa hola cómo están buenas noches a divertirnos oye compare te la piensas te piensas de chongar esta noche o 22 no 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 vamos vamos a ver si cantamos y a ver qué hacemos pero eso sí voy a hacer algo de break dance ahí vamos a ver si como roncas duermes compadre y bueno por acá ya saludamos a la bebesita está viviendo damaris y son las que no estabas esperando estamos conociéndonos tú y yo y estamos empezando a enamorar mucho camino vente quiero un té